Se está escuchando Vicente Belvís, que es redactor jefe de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Digo que ha sido un jarro de agua fría para la madre de Marta Calvo, que ella esperaba y estaba luchando por conseguir la prisión permanente revisable para el asesino de su hija y finalmente no va a poder ser así porque se ha denegado el recurso que presentó. Claro, vamos a ver. Finalmente, lo que dice literalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Valenciana es que aplicando la literalidad de la ley no cabe esta prisión permanente revisable. Lo que estamos viendo es que los jueces, desde la aplicación de esta polémica aplicación de la ley del solo sí es sí, se están circunscribiendo, ya que desde el, creo, y lo que me han transmitido algunos juristas del TSJ, incluso aquí de Valencia, que lo que están es que cogiéndoselas un poquito con pipa, que diríamos, y están aplicando la literalidad de la ley para que nadie les acuse ni de machistas ni de personas con toga, digamos, de como les decían... Pero no entiendo, Jorge, no entiendo. O sea, ¿no se le aplica la prisión permanente revisable, no se le condena la prisión permanente revisable por la ley del solo sí es sí? No, vamos a ver. Te he hecho una... No sé si me escuchas bien y tal, porque aquí en Valencia en marzo es un poco complicado hacer estas conexiones. No, no, te escucho perfectamente, que a lo mejor no lo he entendido bien. Simplemente, el tema... Te estaba haciendo una comparación por el cual el TSJ, lo que está haciendo y muchos tribunales, estamos viendo, pero sobre todo aquí en Valencia lo estamos viendo mucho, están circunscribiéndose únicamente a lo que dice la literalidad de la ley. O sea, no dejan hueco la interpretación. Lo que dice en este caso el TSJ de la Comunidad Valenciana es, aplicando la literalidad de la ley palabra por palabra, no cabe el aplicarle la prisión permanente revisable. Entienden que es necesario una serie de requisitos que no se cumplen, no llegan a explicar el porqué, los fundamentos jurídicos, esperamos ahora que se publique el fallo para poder estudiarlo más, pero lo que en sí te dicen por detrás es, mira, ya es suficiente con los 150 años que se ha condenado a este señor. El problema de los padres, pues no querría estar yo en la piel de los padres. Primero, porque el cuerpo de su hija no ha sido encontrado. Parece que sigue en el vertedero. Este señor no ha explicado exactamente lo que hizo con el cuerpo y no se ha encontrado. Recordemos el caso Marta del Castillo también, algo parecido. Y el gran problema es que estamos viendo como las leyes hoy en día estamos penando a 150 años. Pero luego, por otra parte, el gran problema es que las legislaciones españolas, como bien comentaba un compañero en Plató, el compañero policía, si no me equivoco, estamos hablando de legislaciones de hace 20, 30 años. Y ojo, si no me equivoco, creo que lo máximo que puede estar una persona si no tiene la prisión permanente revisable, son 20 años lo que puede estar entre rejas. Con lo cual, me da igual que la condena sean de 150 años, que sean de 1.000, porque al final, si además luego le aplicamos los beneficios penitenciarios de, bueno, a las tres cuartas partes de la condena podemos pedir el tercer grado, mira, vamos a pedir revisiones. Entonces, lo que decían los padres de esta víctima y estos padres destrozados valencianos era, bueno, ahora está 150 años, de aquí 10 años igual directamente está en la calle, como estamos viendo con violadores o estamos viendo con personas condenadas. Cuando además en este caso la prisión permanente revisable, uno de los supuestos era el cometer más de dos asesinatos y que además uno de los asesinatos se precediera con una violación en la agresión sexual y en este caso prácticamente estaba demostrado. Primero estamos hablando de tres asesinatos y las agresiones sexuales eran casi evidentes porque él lo que hacía era drogarlas precisamente para poder mantener relaciones sexuales y luego acabar con ellas. Entonces, serán dos supuestos de la prisión permanente revisable en este caso, ¿no? Recordemos que aplicaba cocaína a los órganos genitales de las mujeres, ¿vale?, para drogarlas de alguna manera y que así accedieran a sus pretensiones sexuales. Y recordemos que además hubo tentativas de otros más, con lo cual en teoría cumplía todos los casos. Ahora habrá que esperar el fallo total que se publique para poder saber qué narices ha sucedido. Y hablar de recurso, ¿me imagino que cabe recurso? Se supone que sí, se supone que sí. Los padres desde luego están absolutamente convencidos de que van a acudir a donde haga falta porque no lo entienden. Y al final su miedo es este, que de aquí 10 años este señor esté en la calle. O de aquí 10 o de aquí 15. Lo que quieren es que directamente lo que diríamos todos es que está mal dicho porque al final fastidiamos a la persona pero lo que quieren es que se pudra en prisión por los delitos que ha cometido. Y sobre todo entendamos estas familias, esta familia que no ha podido hacer ese dolor porque no han encontrado el cuerpo de su hija. Porque él ha mentido en más de una ocasión. Dices tú que está mal dicho, Vicente, pero es absolutamente comprensible que los padres lo que quieren es que se pudra en la cárcel este individuo que ha acabado con la vida de su hija y que encima no han podido enterrarla porque no le ha dado la gana decir dónde escondió el cuerpo. Bueno, no le ha dado la gana porque para él intentaba beneficiarse también de que no saliera al cuerpo para que así le acusaran de lo menos posible. Y mira, parece que de momento lo está consiguiendo, aunque es verdad que durante una larga temporada va a estar en prisión. Vicente, muchísimas gracias. Déjame decirte, la semana pasada hablábamos en un caso, en este caso del homicidio que había efectuado a un niño pequeño en su propia madre. Hablábamos de educación, de qué estaba fallando. Pues como bien ha dicho el compañero, también habrá que empezar a recriminarle a los políticos qué están haciendo porque al final los jueces aplican aquello que se legisla. Y los legisladores o están dejando mucho que desear en las leyes o directamente nos estamos preocupando de muchas leyes muy accesorias que podrían esperar, incluso polémicas. Pero lo fundamental en el derecho, recordemos, el derecho civil lo tenemos de hace ciento y pico años. Hay muchos articulados que son de hace más de 20 años que no responden a la realidad del calle. Lo estabais hablando con los menores. Entonces, lo que tenemos que empezar a pedir a nuestros políticos es que se dejen de legislar de cosas, accesorías y que empiecen a hacer lo que es necesario porque luego vemos que... Pero mira con lo de la ley del suelo sí es sí, que están saliendo los violadores a la calle y se le está recriminando a quien ha sido el artífice de esa maravillosa ley que es Irene Montero y lo que dice es que los jueces son machistas. Es que aquí nadie asume responsabilidades en este país, desgraciadamente. Que eran fascistas con toga. Por eso, de esos vientos, estas tempestades, ¿vale? Y por eso hoy en día los jueces dicen, pues aplico la literalidad de la ley, que es lo que nos están diciendo. La literalidad coma por coma pone esto, yo lo aplico. No es posible. Esto es un problema que tendremos que ver y que tendrá que dirimir el Consejo General del Poder Judicial porque a partir de ahora creo que van a haber muchos fallos judiciales muy polémicos por esa literalidad total. Vicente, muchísimas gracias. Pues nada, espero haber arrojado un poquito de luz. Seguro, lo has hecho. Gracias, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.